Vamos a hablar ahora de Luz Milagros, la beba por la cual toda la Argentina está rezando. Llegó hace dos días a la Capital Federal para que le hicieran estudios neurológicos un poco más complejos para ver el estado real de Luz Milagros. Ayer escuchamos el parte médico que decía que solo le funciona el 10% del cerebro. Después de conocer esta noticia pudimos hablar con Fabián y con Analia, los papás de Luz Milagros, ¿qué te dijeron? Lamentablemente recibimos muy malas noticias. El... está funcionando el 10% de su cerebro, según es lo, obviamente. Le hicieron la resonancia. Esta tarde hicieron una reunión de ética, no sé cómo la llaman, donde estuvieron muchos médicos, curas de distintas religiones. Y ahora está la ley esa de la muerte digna. Según ellos, decidieron sacarle los medicamentos, o sea, no invadirlas, sino tener un... Un tratamiento paliativo. Exactamente, tratamiento paliativo, que vendría a ser hidratarla, hacerla con el respirador. Que Eda puede seguir creciendo, pero que no va a ser una negra completa, o sea que... Entonces, ellos decían retirarle estos medicamentos y no invadirlas para que no sufra más. Ella salió de la muerte. Y seguimos con la fe, es una más, una lucha más y de la que va a salir y de la que va a sorprender y de lo que todos ustedes nos van a creer. Sé que nos vamos a volver a encontrar y yo voy a decir que su cerebro va a funcionar 100%, que su órgano va a estar 100%, ella la bebé el milagro y es de Dios, de nadie más. Que Dios va a mostrar su propósito para algo, vinimos acá, que nos fue en vano, que nos trajeron acá y que va a salir adelante y que va a ser una lucha de día a día, pero que vamos a ganar, Dios va a ganar.